Y ahí le mandamos los pirringos carreros Y un saludo especial para su padre el juispirito Ernesto Parra Vengo a contar una historia que me emociona y me llega al alma De un campesino empujante lleva por nombre Gonzalo Parra De cuya vieja su finca de Villanueva llegó a Barranca Y no probando fortuna por su familia, gente berraca Y cuando era niño, araba la tierra, sembraba tabaco, yuca y lo que fuera Su papá es Ernesto y su mamita Elena, gente muy humilde Y ella es Villanueva con patillas largas y botas de campana Desde muy temprano se enamoraba, tuvo unos amores que lo adoraba Marinita fue su primera traga y llegó a Barranca Solo y con recuerdo, donde el tío Otoño Llamando a su pueblo, dejó a yo y yo hermano Con sus esperanzas, conoció a su amor Vivian de su alma, también la mayor de otros diez hermanos Juraron amor y así se casaron Nacieron los mellos Fabián y Miguel Y ahí le voy contando todo lo que sigue Compadrito Y para el tío pone gorro allá en el cielo Con cariño le mandamos a su muera linda, Lilianita, mujer berraca Él reemplazó a Joya Vieja por Tosnovan, esa fue su finca Allí enseñó a los bellitos a trabajar junto a su familia Ernesto Juancho, Berto, el tío Otoño, el tuco a tuco Luego apareció el trébol para transformarle su futuro Era un parqueadero, allá en el comercio Pero con el tiempo, se creció su sueño Ahora es una estación, de renombre y brillo La que comenzó, con Néstor el fin pirillo Nació Gloria Elena que es su princesa Una mujer buena con la interesa Luego nació Andrés que es el monito Que es de contrabando como él lo ha dicho Ahora se la pasa, es jugando fútbol Y habla con sus nietos, los demás del mundo Con Dana y con Juan, Fabián y Paulita Y hasta Martincito Que su misma pinta, piensa terminar sus últimos días Allá en la mesa con su familia Con Miriam de su alma junto a su gente Con un chocolate con aguardiente 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 Oye Caturrita, que te mejores pronto Y volvieron los mirringos carraqueros Échale compadre ¡Gracias!